En primer lugar, simplemente agradecer a todos los asistentes de este webinar y, como no, a las personas representantes de las dos empresas sitios que van a desarrollar el tema que nos ocupa. No obstante, yo, como el webinar está vinculado al Máster en Gestión Empresarial Sitios, voy a aprovechar los primeros minutos de esta sesión para explicar qué es este Máster y cómo funciona este Máster. Este Máster tiene algunas particularidades que lo hacen un poco diferente a lo que es un Máster habitual o el más conocido. El Máster en Gestión Empresarial Sitios es un Máster que tiene una característica particular y es que ofrece a sus estudiantes la posibilidad de adquirir una parte importante de los conocimientos de gestión empresarial practicando en la empresa. Por eso, el Máster ofrece a los estudiantes 11 meses de prácticas empresariales. Prácticas empresariales que el estudiante va a desarrollar adotándose al horario que tenga establecido la empresa y a los requisitos que establezca la empresa. El Máster tiene 75 créditos. Estas prácticas representan unos 30 créditos de formación y, en paralelo, el estudiante debe adquirir otra serie de conocimientos a través del estudio de determinadas asignaturas que se ofrecen. Hay tres asignaturas obligatorias y después hay asignaturas optativas. La mayoría de las asignaturas ofrecen docencia a distancia, online, pero eso no quiere decir que no sea rigurosa y exigente. Como todos hemos aprendido a través del confinamiento, las tecnologías nos permiten hacer formación a distancia, pero que al mismo tiempo sea muy directa y muy cercana. Bueno, en la medida de que la tecnología permite ser cercana. Pero dijéramos que sí que posibilita, a través de la docencia online, que el estudiante pueda combinar las dos formas de formación. La práctica en la empresa y la formación podríamos considerar más académica. Como ya he dicho, el estudiante tiene tres asignaturas obligatorias, pero tiene optativas en las cuales él podrá escoger en función de aquellos ámbitos de interés o en función de dónde está desarrollando las prácticas o de lo que a él le gustaría desarrollar en el futuro. Es decir, que tiene un cierto grado de libertad para escoger una parte de su formación académica. Otra cosa importante a destacar de este máster es que hay una remuneración por las prácticas. El máster en sí establece un mínimo y que es a través del contacto del estudiante con la empresa donde se establece la ayuda definitiva al estudio. Por ejemplo, el estudiante sí puede incorporar al máster una vez ha sido aceptado por una empresa sitios, como son las que están hoy aquí, las dos que están hoy aquí. Una vez la empresa lo ha aceptado, entonces él puede matricularse en el máster porque otra característica especial de este máster es que la matrícula está abierta todo el año. Es decir, la mayoría de los másters empiezan en octubre y ese momento dura el curso académico establecido. En este caso no. En este caso un estudiante puede incorporarse perfectamente en el mes de marzo, en el mes de abril o cuando la empresa que utiliza el máster para captar talento establece o fija unas determinadas necesidades. Por lo tanto, la forma de acceder al máster cambia un poco. Ya por último, no quiero entrar en asignaturas ni en contenido, sino es contenido de gestión empresarial. Yo creo que adaptado a las necesidades actuales de la empresa, quería remarcar la importancia de aprender haciendo. El aprender haciendo te permite, evidentemente, aprender como la mayoría de las personas que estamos aquí aprendemos, que es haciendo y encontrándonos con los problemas y solucionándolos. Pero estas prácticas también añaden un punto muy importante al currículum del estudiante. Pues, aparte de estar 11 meses vinculado a una empresa y aprender de ella, cuando finaliza el máster puede justificar una experiencia laboral de 11 meses. Con lo cual, dijéramos, añade desarrollar este máster, estudiar este máster y aprobar este máster, añade dos puntos muy importantes al currículum del estudiante. Que es máster y que tiene una experiencia laboral. Y, por mi parte, no quiero añadir nada más. Simplemente, si alguno de los asistentes quiere más información detallada, puede dirigirse a mí. Yo soy Carlota Menéndez y soy profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y si entráis en el directorio de la web, solamente tecleando mis nombres, os saldrá mi correo electrónico, os ponéis en contacto. Y os puedo dar más detalles de vuestras dudas o de lo que queráis saber más respecto al máster en gestión empresarial sitio. Y con esto finalizo mi intervención y dispuesta a escuchar lo que nos van a explicar las empresas que tenemos aquí, empresas sitios. Y yo, al final, ya preguntaré para tener más claro el futuro de este máster y cómo nos adaptamos al mundo de la empresa. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. También tenemos en el webinar a Silvia Piqueras del Departamento de Estrategia. Hola, Silvia. También participarás en el webinar, ¿no? En todo. Sí, hola, Nuria. ¿Qué tal? Vale. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, pues si os parece bien, vamos a dar paso ya al contenido con estas dos grandes empresas que nos hablen de habilidades y competencias que actualmente están buscando en sus talentos. Voy a dar paso primero a la empresa Cuideo, que ella misma va a hacer mejor la presentación que yo. Entonces, por favor, Enid. Buenos días. ¿Qué tal? Vale, pues vamos a... Os voy a presentar Cuideo. ¿Algún segundito? Sí. ¿Sí? ¿Veis la presentación ahí ya? Perfectamente. Venga, listo. Vale, pues mi nombre es Enid San Andrés, soy la directora de Recursos Humanos de Cuideo y entonces vamos a enseñaros un poquito quiénes somos. Empezamos con el spot televisivo para que tengáis una idea más general, que a lo mejor, con suerte, ya la habéis visto. Y ahí va. Dame un segundín. Ya ha vivido mi madre los últimos 40 años y aquí seguirá siendo feliz gracias a Cuideo, especialista en cuidados a domicilio. Cuideo se encarga de todo. Selección del cuidador, trámites laborales, sustituciones. Mi madre está en manos de los mejores profesionales y mi tranquilidad en manos de Cuideo. Ahora sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Perfecto, Anid. Bueno, pues es lo que hacemos. Nos dedicamos al cuidado de personas mayores y, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué significa esto? Pues en España el 18% de las personas mayores necesitan cuidados, el 87% de los cuales prefieren estar en casa. A veces no hace falta ni explicar, ¿no? Porque prefieres estar en tu casa, en tu sitio y en tu lugar que en un lugar ajeno. Y eso significa que nos queda 1,2 millones de usuarios a los que atender. Es decir, tenemos un hecho de mercado enorme. Todos sabemos que la pirámide demográfica cada vez la tenemos más invertida, ¿no? O sea, tenemos cada vez más personas mayores y menos bebés. Por lo tanto, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, sí, pues seleccionando a un cuidador, haciendo todos los trámites laborales. Esto sale en el anuncio. Más allá de ahí, pues vamos a hacer todo el control de medicación, la higiene personal, ayudar a cocinar, la ayuda en las tareas domésticas, estimulación cognitiva y asistencia personal, ¿no? O sea, aquí ya nos podríamos meter también en otro pastel que es la diferencia o el concepto que tenemos de la persona mayor, ¿no? Antes, a lo mejor, dentro de la familia tenía un papel o una figura muy concreta. A día de hoy, pues bueno, todos trabajamos mucho y al final tenemos que asistir y estar con ellos y darles cariño. Pues bueno, es muy importante, ¿no? Todo el sistema de compañía. Ayudamos a que estén activos y, por supuesto, pues te ayudaremos a comprar y hacer todos los recados que tengas que hacer. ¿Cómo hacemos todo esto? Cuideo tiene dos modelos de negocio, que tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Pero bueno, el primero sería estar muchas horas en el domicilio, pudiendo dormir o no y ayudando, pues todo lo que comentábamos anteriormente o viendo un servicio por horas, que son cosas como muy concretas, ¿no? A lo mejor hacer estimulación cognitiva solo o hacer, yo que sé, transferencias, cosas muy, muy puntuales y son menos horitas. Esto es lo que haríamos. ¿Por qué Cuideo es líder en el mercado nacional? ¿Porque trabajamos con pasión y ganas? Pues por supuesto. Pero además, ¿por qué usamos la tecnología? La tecnología es verdad que es nuestro gran diferenciador porque lo que hace es que ganemos inmediatez. Entonces, siempre lo que queremos es el... Lo necesitamos todo para ayer, ¿no? O sea, Interred tampoco nos está ayudando a que esto no sea así. Todo es para ayer. Entonces, lo que hacemos es tener un match brutal entre el usuario y el cuidador, ¿vale? Pues por ejemplo, a través de nuestra página web, el cuidador tiene acceso a todas las ofertas de trabajo de manera totalmente inmediata, en la que vas a ver, pues, los detalles de dónde es, cuánto se cobra el horario, qué tipo de usuario vas a cuidar. Bueno, ves la oferta, aplicas y es súper rápido. Más allá de ahí, tenemos un montón de vídeos automatizados que ayudan tanto al cliente como al cuidador, ¿no? A poder entender cómo funcionan todos los trámites y todas las... Bueno, todo el funcionamiento de Cuideo. Vale, sí, la tecnología es muy importante, sí, pero es súper importante también el saber aplicarla, ¿no? No es lo mismo usar la tecnología, a lo mejor, con vosotros, que pues sois de otra generación o estáis haciendo un máster seguramente... Bueno, ahora mismo estamos conectados, ¿no? A través de Internet. No es lo mismo adaptarnos a vosotros que a lo mejor, pues, a una persona mayor, a un cuidador o al hijo de esa persona mayor que no deja de ser de una edad diferente a la nuestra, ¿no? O sea, es usar la tecnología pero sabiéndola adaptar. Más allá de ahí, tenemos geolocalización, ¿no? Es decir, ostras, ¿dónde está el usuario? ¿Dónde está el cuidador? Y vamos a facilitar la vida a ambas partes. Pues, de aquí, nuestra excelencia y nuestra velocidad. A nivel de headquarter, de plantillas, somos más de 50 personas. De hecho, ya somos 59. Crecemos como la espuma. Y estamos en, bueno, sed en Barcelona. Y si os habéis fijado, al principio de la presentación pone Let's Work Together, dices, ostras, en inglés. Bueno, pues, igual tendríamos que poner Onivà, ¿no? Porque, bueno, uno de nuestros últimos proyectos donde nos hemos metido sea en Francia. Así que llevamos muy poquito y funcionando. Y esto es lo que somos. Hasta aquí la presentación de Cuideo. Gracias, Enid. Vamos a dar paso a la empresa EY. Y, en este caso, las representantes son María Gras y también María García, ¿vale? De la empresa EY. Pues, en este momento, os doy paso. Hola, ¿qué tal? Voy a empezar a compartir pantalla. Si quieres, María, empezar a introducir un poquito. Sí, pues, antes de nada, daros las gracias a todos. Sobre todo, oye, como es normal, a Citius y a la UAP por contar con nosotros en este ratito, en esta charla. Y, oye, también muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Creo por aquí que ya habían 64 participantes. Que sabemos que es una hora un poco complicada porque a esta hora ya nos apetece, ¿no? Estar, a lo mejor, comiendo. Así que, a ver si conseguimos ser menos ágiles. Y, por lo menos, nos llevamos a algo todos de esta charla. Comentáramos. Estamos dos personas. María Gras y, en este caso, bueno, pues, me presento, María García Guillén. Ambas trabajamos en el equipo de talento de EY España. María está ubicada en la oficina de Barcelona. Yo estoy ubicada en la oficina de Madrid, pero, lógicamente, trabajamos mano a mano porque, en este sentido, somos un equipo, bueno, que estamos muy, muy unificado. Y, bueno, pues, la idea es estar este rato con vosotros y que se nos quede un poco más claro qué es EY y qué es lo que estamos buscando. Antes de nada, nosotros tenemos un vídeo preparado que creemos que es muy visual y, además, hace una introducción de lo que semos. Así que, María, todo tuyo cuando tú quieras. Nos embarcamos hace poco más de dos años en algo que llamamos el Plan EY Ambiciona, que era nuestro plan. Bueno, algo que hicimos entre todos y algo en lo que nos embarcamos con una serie de líneas estratégicas, ¿no? Creímos que había que ir por ahí. Yo os puedo anticipar ya que Next Wave es una enorme alegría. Una enorme alegría para todos, ¿eh? Porque, en una enorme medida, es confirmatoria la estrategia del camino en el que nos embarcamos. ¿Cuál es nuestra ambición? Crear valor a largo plazo. Nos suena, ¿verdad? Llevamos tiempo embarcados en la firma, en la creación de valor a largo plazo, en el proyecto Embankment, con el que algunos estáis muy familiarizados, la coalición para el capitalismo inclusivo, la sostenibilidad. De nuestro sistema capitalista, el humanismo económico, en fin, todo este discurso muy impulsado desde global y en todas las áreas de la firma, que se plasma ahora en nuestra ambición. Creación de valor a largo plazo. ¿Qué es María? Cambia de slide ya. Sí, ya está, ya está. Que lo reproduce, exacto. Ya está, ya está, perfecto. Lo que habéis podido ver en el vídeo que acabamos de proyectar es Federico Linares, es nuestro presidente de Iguay España. Y es verdad que hice cosas en este vídeo que a nosotros nos identifican mucho. No me voy a remontar a lo que somos. Somos Big Four. Yo creo que muchísimos o la gran mayoría nos conocéis en ese sentido. Somos una firma de servicios profesionales y representamos, pues como siempre decimos, a una de estas cuatro Big Four. Aunque es verdad que a nosotros nos gusta decir, oye, que no somos una Big Four, somos Iguay. Y somos distinto y tenemos perfiles o matices que nos hacen muy distintos, como es esa captación de talento o el talento al que vamos dirigidos y que queremos seleccionar y retener. El capital humano y sobre todo, lógicamente, y más tras este periodo de COVID y de cuarentena, estamos muy focalizados en la era digital, ¿de acuerdo? Ya veníamos también tiempo focalizados en este sentido. Es verdad que, como os decía, nuestro presidente ha dicho cosas bastante importantes, como es liderar el cambio, nuestra nueva política de Next Wave. Y son conceptos que, oye, conforme vayamos conociéndonos más y teniendo la oportunidad de tener más presentaciones, iréis interiorizando mucho. Pero sobre todo yo creo que hay que quedarse con eso, con liderar el cambio y con crear valor a largo plazo. Por introducirme un poco más en la firma, nosotros somos una firma que estamos representados, asentados en 150 países a nivel mundial. Estamos 728, si no recuerdo más la cifra, oficinas, lógicamente a nivel mundial. Y centrándonos en España, que a lo mejor es lo que más nos interesa en estos momentos, tenemos presencia en 14 provincias a nivel nacional. Lógicamente, nuestro grueso está en Madrid y en Barcelona, o en Madrid y Barcelona es donde tenemos representación de todos nuestros servicios y líneas de negocios y líneas de negocio que veis en la slide, pero es verdad que también en el resto de provincias, pues oye, tenemos siempre representación de una, dos o tres service line o equipos, ¿de acuerdo? Nosotros nos dividimos en cinco líneas de negocio para todos los que podáis estar interesados en alguna de ellas. Tenemos el equipo de asurance, de auditoría, de consulting, que es consultoría, CBS, que son servicios centrales que nunca nos podemos olvidar de ellos, que es donde estamos nosotros, el equipo de marketing IT, el equipo de transacciones y el equipo de tax and legal. Por dar una pequeña pincelada de cada uno de estos equipos, porque al final tenemos nomenclaturas internas, pues para que también podáis tener una visualización un poco de lo que se va haciendo en cada uno de estos equipos, nuestro equipo de asurance es nuestro equipo de auditoría. Al final somos auditoras o se nos reconoce por ser auditoras. No solo tenemos auditores, sino que también tenemos los equipos de forensis o los equipos de fax, que están más focalizados a esa parte de consultoría, siempre dentro de la estrategia de auditoría. Tenemos nuestra área de consulting, que aquí englobamos tanto la parte de tecnología como de negocio, de business, servicios centrales, que como os decía, oye, somos todos aquellos profesionales que damos servicio al resto de profesionales de la firma y que nosotros siempre decimos, María, que oye, somos al final la rueda del motor de esta empresa. Si nosotros, poco se podría hacer. Nuestro equipo de SAT, que para que todos los entendamos es transacciones, que aquí tenemos el equipo de transacciones y el equipo de Parthenon, que para nosotros es la consultoría estratégica y además a muchísimos os interesa cada vez más este equipo, lógicamente por todos los proyectos que hacen y nuestro despacho de abogados, que al final es tanto la parte fiscal, tax, como la parte de legal. Como os decía, no quiero extenderme mucho porque tenemos cinco minutitos antes de empezar, yo creo que con el tema de competencias, pero lo que os decía y que era algo muy significativo para nosotros y es que al final nos vamos moviendo por estrategias y de esta manera, oye, nos mantiene activos y tenemos un claro fin hacia donde vamos y era lo que hacía referencia Federico Linares en el vídeo inicial. Ahora mismo estamos involucrados en la estrategia del Next Way, para nosotros al final es una estrategia que conlleva, disculpad, no solo EY España, sino EY a nivel de esos 150 países que estábamos comentando y lo que queremos es establecer relaciones y un servicio de excelencia al final en nuestros clientes y que sea una relación, como decíamos, a largo plazo, que sea crear valor a largo plazo. Para nosotros la estrategia del Next Way, que al final es la manera de entender y de presentarnos de nuestra compañía, lo que queremos es, oye, pues centrarnos en el cliente, tener un servicio de excelencia hacia ellos, porque al final somos consultores y lo que hacemos es esto, dedicarnos en ese sentido a proyectos hacia el cliente, atraer y no solo atraer, en este caso tanto María y yo estamos en el equipo de atracción y de recruitment, lo que queremos es atraer y lógicamente potenciar y cuidar ese talento, porque está claro que es el valor que la compañía tiene para poder conseguir el resto de ideas que tenemos claras, ideas de proyectos hacia los que habíamos dirigido, es impensable sin ese talento. Lógicamente la transformación de negocio, que como comentaba, es verdad que nosotros ya llevábamos muchísimos años potenciando la digitalización, pero claro, ahora con esta era COVID en la que estamos, mucho más, ¿no? Es verdad que hace cinco meses no hubiésemos estado de esta manera haciendo una presentación de firma a una mesa redonda, hubiésemos ido a vuestras oficinas, no hubiésemos puesto cara, que además siempre es mucho mejor, esto es un poquito todavía impersonal, todavía nos queda tiempo para adaptarnos y lógicamente hoy al final somos una firma global, queremos esa integración global y estamos muy focalizados, que ya lo hablaremos, en esa fase de competencias a la hora de trabajar en equipo. O sea, somos equipos multidisciplinares en el que es muy raro que se trabaje de manera individual y lo que potenciamos es el trabajo en equipo porque es nuestro día a día. Yo creo que, no sé si queréis que lo dejemos aquí antes de pasar a las competencias o cómo queréis que sigamos. Pues sí, María, muchas gracias. Si os parece bien, lo dejamos aquí porque enlazamos después. Si dejas, por favor, la pantalla libre, muchas gracias. Ahora vamos a dar la paso a Enid San Andrés, que ha presentado antes a la empresa Cuideo y entramos ya en la miga del tema de las habilidades y competencias. Enid. Vamos para allá. Gracias, Nuria. Vamos a continuar. Sí, sí. Vale. Muy bien. Primer reto, a ver si podemos hablar de esto en cinco minutos, porque podríamos hablar muchísimo rato. Haberidades pre y post-COVID. Bueno, y ahora resulta que empiezo con dos frases y la primera me la decía mi madre y en relación a temas de amoríos. Y me vas a decir, ¿qué? Estar en el lugar y en el momento adecuado. Y la segunda la escuchaba, perdón, la leía el otro día en LinkedIn de una headhunter que decía el talento brilla cuando uno está en el lugar correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo voy a hablar de lo que nosotros en Cuideo buscamos. Cuideo es una startup, tenemos cinco años de vida y no te voy a explicar las cinco maravillas o la ley perfecta para encontrar esas competencias o ese puesto de trabajo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que yo creo que estar en el lugar y en el momento adecuado siempre es imprescindible porque puede ser un candidato maravilloso, pero si no hay una posición abierta, mal. ¿Qué decía mi madre? Que si se llega a encontrar con mi padre tres años antes, pues que no se hubieran hecho ni caso. Y a día de hoy pues son muy felices. ¿Vale? A eso me refiero. También buscando por internet, el otro día veía un vídeo de un señor que se llama Víctor Cúpers, que seguro que muchos conocéis. Yo no soy gran fanática de seguir a nadie, pero la verdad es que el vídeo era muy entretenido. Y decía que el valor de la persona es el conocimiento más la habilidad multiplicado por la actitud. Y digo, ostras, la verdad es que no sé si estoy de acuerdo o no. No sé si es conocimiento más habilidad. No lo sé. Lo que estoy segurísima es que la actitud es imprescindible porque todo lo multiplica. ¿A qué me refiero con eso? Que el conocimiento al final lo aprendemos y si no lo sabes se te enseña. La habilidad se te entrena. Si no tienes la habilidad de saltar, pues se te entrena y poco a poco cada día saltar es más alto. Sin embargo, la actitud la llevas contigo. Entonces, esto es más complicado, tanto de aprender como de entrenar. Conclusión, que la actitud sigue siendo muy importante. ¿Qué pasa? Que además estudiamos y hacemos una carrera y hacemos un máster y nos meten más conceptos, competencias, aptitudes, capacidades. Ya tenemos seis, ¿no? Y dices, madre mía, la responsabilidad, ¿en qué cajón lo pongo? Y la proactividad y todas estas palabrejas, ¿dónde las coloco? Ostras, no lo sé. Yo sé que al final, entre tanto mar teórico, al final no sabemos ni dónde estamos, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo importante la actitud. Y dirás, jolines, Anit, llevas dos minutos hablando de la actitud, pero aún no me has dicho nada. ¿En qué notas, no? La actitud en una entrevista o qué significa que la actitud es más importante en una entrevista. Pues a lo mejor lo podemos ver en la capacidad de reacción, en la sonrisa o en el sentido del humor, en la honestidad de las respuestas, en el lenguaje no verbal, ¿no? Por supuesto, postura y gestos, en los rasgos de personalidad que en algunos se pueden dejar entrever en la entrevista. En las ganas de aprender, en la ilusión o en la motivación y en la no rigidez de la entrevista. Ostras, también podríamos meternos aquí y hablar mucho tiempo, ¿no? El cambio que está significando todo. Es decir, hace falta que una entrevista sea rígida, hace falta que sea un tercer grado, ir con el moño, con la americana superpuesta. No, al final es una conversación y tenemos que conocernos y trabajar. Es donde más horas vamos a pasar al día. Yo siempre digo en las entrevistas que comparto más tiempo con mis compañeros de trabajo que con mi propio marido, ¿no? Entonces, bueno, pues estemos cómodos. La profesionalidad no tiene nada que ver con la rigidez, desde mi punto de vista. Pues en todo esto puedes notar la actitud y ¿por qué es difícil aprenderla o entrenarla? Pues porque se desprende de la piel. Y entonces esto para mí es lo más importante, ¿no? Pero Enid, ponme un ejemplo donde pueda verlo, ¿no? Vale, pues por ejemplo, ¿dónde puedo ver la capacidad de reacción, la sonrisa y el sentido del humor y la no rigidez en una entrevista? Un ejemplo. Pues una de las cosas que siempre comento en la entrevista es cuando hablamos de las competencias, ¿no? Que de ahí este webinar. ¿Qué pasa? Que como decíamos antes, hemos estudiado un montón y te has estudiado todo el diccionario de competencias. Y dices, no, no, la competencia más importante es la resiliencia, la proactividad, la competencia intercultural. Y te sabes un montón de palabrejas. Y esto yo a veces sonrío y ¿sabes lo que más necesito en Cuideo, las competencias que más valoramos? Son dos. Rock and roll y flexibilidad de cintura. Y a veces me miran como diciendo, madre mía, ¿en serio? O sea, la loca esta me dice esto con todo lo que yo he estudiado. Sí. ¿Qué es el rock and roll? El rock and roll es que, como os decía antes, somos una startup, ¿vale? Entonces necesitamos ritmo, necesitamos que bailes, que te muevas, que sí, cada vez más. ¿Y qué es la flexibilidad de cintura? Hombre, no, no es literal. La flexibilidad de cintura significa que de repente un señor en China se come un morciélago, aparece una pandemia mundial, que esto no es ni en ciencia ficción, y nos exige pues teletrabajar, ¿no? Esa flexibilidad, esa adaptación, esa capacidad de cambio. Es decir, oye, pues si nos han cambiado el camino y tenemos que ir para acá, pues vayamos para allá, ¿no? Es verdad que el tema de la pandemia, del COVID, sí que hace que veamos algún otro tipo de competencia importante que a lo mejor antes no era tan importante. La actitud antes y después. O sea, en Cuideo no dejará de ser inamovible e imprescindible. Pero, por ejemplo, sí que ha hecho que el COVID nos fijemos en esa responsabilidad, en esa automotivación, en la confianza, ¿para qué? Pues para poder trabajar desde casa, ¿no? O sea, y todo el cambio que va a requerir, porque esto significa que vamos a tener que aprender a trabajar por objetivos, vamos a tener que luchar contra ese presencialismo pesado y rígido, ¿no? Es decir, fantásticos y tienes que darle merendar a tu baby o tienes que poner una lavadora en horario laboral, pero tienes que cumplir con los objetivos, ¿no? Y si un día sale 10 minutos antes, pues acabas, pero a lo mejor otro día, pues tienes que cumplir con el objetivo. Estas son nuestras grandes diferencias en la era pre-COVID y post-COVID, siendo siempre imprescindible la actitud. Esto desde CUIDEO. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación. Denise, seguro que luego surgirán muchas preguntas. Las vamos a dejar para el final, para el tiempo que hemos dado para el debate. Voy a dar paso a María Gras y María García de Iguay, para que también nos expliquen las habilidades y competencias que están buscando en sus talentos. Muchísimas gracias. Antes de nada, en su momento nos propusisteis, oye, hablarnos de las competencias era pre-COVID, por decirlo de alguna manera, y cuáles son las diferencias con esa era post-COVID. Es verdad que nosotros nos hemos ido directamente a establecer cuáles son nuestras competencias, porque, como os decía, ya las tenemos muy definidas y tenemos claro que buscamos en los procesos de selección, lógicamente independientemente de los perfiles, como solemos decir, ese perfil dark o ese perfil más hard, perdón, ese perfil más técnico, pero cuando hablamos de competencias o de habilidades al uso, un poco más soft, sí es verdad que las tenemos muy definidas, aunque lógicamente se ha producido un cambio, que esto es inviable y que tenemos que estar al tanto, o por lo menos debido a este cambio, yo creo que se han potenciado algunas más a lo que necesitábamos, ¿de acuerdo? Nosotros nuestras competencias las dividimos en tres campos, ¿de acuerdo? O en tres vertientes, si bien tienen muy de la mano de lo que venimos comentando en esta presentación, y las dividimos en tres bloques porque creemos que de esta manera cubrimos varias dimensiones que estamos buscando. María, lo dejo en este sentido en tus manos y vamos puntualizando sin ningún tipo de problema. Y tanto. Perfecto, pues como decía María, al final las competencias las estamos dividiendo en tres dimensiones que hacen referencia a nuestra estrategia, ¿no? La primera dimensión sería Better Me, ¿no? Pues un mejor a uno mismo, ¿no? Pues qué capacidad de crecimiento tenemos a nivel personal. Aquí, ¿a qué nos focalizamos? Pues todo el tema de curiosidad, proactividad, todo el tema de flexibilidad, iniciativa. ¿A qué hacemos referencia aquí? Aquí pues justamente nos ha dado de pleno, ¿no? Con el COVID todo el tema de la flexibilidad que han tenido que tener nuestros trabajadores para del día a la mañana poder adaptarse al teletrabajo. Sí que es verdad que nosotros ya llevábamos varios años con el teletrabajo implementado y, por ejemplo, pues un día a la semana podíamos trabajar desde casa. Pero claro, no es lo mismo trabajar un día desde casa que del día a la mañana te digan mira, pues a partir de ahora instárate en casa, ves trabajando desde casa y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí sobre todo realzar la flexibilidad que hemos tenido que tener todos y que ahora mismo es algo que estamos buscando a los candidatos que estamos haciendo en el proceso de selección, ¿no? Ver que la gente tiene la capacidad de decir, mira, pues hoy me toca aquí, mañana podré ir a la oficina y la semana que viene me toca toda la semana en casa, ¿no? Bueno, y esa flexibilidad, sobre todo ya los que son padres, que esto ya han tenido que adaptarse muchísimo más a teletrabajar y hacer encaje de bolillos, ¿no? En ese sentido. Sí, y aquí también destacar la iniciativa de cómo podemos transformar todas las actividades que nosotros ya teníamos previas de manera presencial a poderlas adaptar a la nueva normalidad, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlo así porque no quiero que sea normalidad esto. Pero bueno, esta iniciativa de decir, mira, pues teníamos X foros preparados para este año de manera presencial o X charlas y las hemos adaptado a poderlas hacer de manera todo virtual para que se pueda hacer. De hecho, la semana pasada tuvimos el evento más grande del año que hacemos que se llama E-Wild Life y era un evento que estaba planeado para hacerlo con 250 estudiantes. Os podéis imaginar que obviamente no se pudo hacer, pero tuvimos la capacidad de poder adaptarlo a hacerlo de la misma manera o incluso mejor virtualmente, ¿no? Entonces, pues estas cuatro competencias a nivel personal son las que ahora mismo consideramos súper importantes y en las que nos estamos basando. La segunda dimensión sería Better As, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a trabajo en equipo, ¿no? Cómo trabajan los grupos, cómo estás tú con el grupo que te rodea. Antes María os comentaba que nosotros trabajamos muchísimo con equipos multidisciplinares, ¿no? Con eso me refiero que en un mismo equipo tendríamos a una persona que ha estudiado ADE, a un ingeniero y a una persona que ha estudiado Derecho y hasta incluso alguien que haya estudiado Turismo, ¿no? Entonces son personas que tienen sus propias maneras de trabajar o maneras de hacer que al final tienen que adaptarse y tienen que saber trabajar con otras diferentes maneras, ¿no? Entonces lo mismo son competencias que nuestro propio equipo ya tiene y que son las competencias que nosotros estamos buscando en este nuevo talento, ¿no? Sobre todo organización y planificación. Al final, cuando estás en una empresa donde hay mucha demanda y la carga de trabajo es bastante elevada, pues si no tenemos una buena organización y planificación es muy complicado que se pierdan cosas por el camino y que no llegues quizá a tus objetivos, ¿no? Y al final destacar también el liderazgo porque sí que es verdad que dentro de un trabajo en equipo pues siempre habrá quizá una persona que resalte un poquito más, pero lo que nosotros intentamos es que todas las personas resalten por igual y que todas las personas puedan ser líderes de un mismo equipo. María, no sé si de aquí quieres añadir algo más. Perdón, que no he podido quitarme el mute, disculpad. Sí, o sea, al final es lo que venimos hablando en la slide anterior, estábamos hablando de esas competencias o de skills más personales, que es verdad que es lo que nosotros buscamos, pero es verdad que independientemente a cada uno como individuo, bueno, es un desarrollo personal que va a llevar con él o que va a poder tener o adquirir o desarrollar en otro tipo de empresas. O sea, al final estamos hablando yo creo que de skills o de competencias que son muy propias de la empresa, pero que al final creo que son valores que todos consideramos tanto a nivel personal como a nivel profesional. O sea, creo que sí engloban, oye, la forma de trabajar, hacia donde la empresa quiere ir, lo que se espera de cada uno, pero también valores muy personales que, oye, que siempre viene bien poder desarrollarnos, ¿no? O que nos van a pedir en un contexto tanto personal como profesional. Sí, justo María, lo que estabas comentando, el tema de valores personales, yo creo que es algo muy importante a destacar que a veces no lo solemos hacer tanto y es igual de válido que las competencias más profesionales, porque no sé si vosotros de aquí lo conoceréis, pero nosotros nos hacemos llamar la EY Family, ¿no? ¿Y por qué nos hacemos llamar EY Family? Al final es lo que decía María, no queremos ser la otra Big Four, ¿no? Si no queremos ser EY y por eso nos llamamos, o sea, a todos los trabajadores nos llamamos EY Family, porque al final el hecho de nosotros intentar que todos los trabajadores tengan una serie de valores personales, pues ayuda a que el ambiente que se crea, pues aparte de profesional, también sea un ambiente muy humano. Y yo creo que esto es una de las partes que nos hace destacar más como empresa, ¿no? Entonces, ya por terminar, ¿vale? Tendríamos la última dimensión, que esta dimensión la llamamos Better Working Wall. ¿Por qué? Porque nuestro lema, el lema de EY es Building a Better Working Wall. Al final lo que nosotros nos dedicamos es a dar servicios profesionales a nuestros clientes. Entonces, esta es una parte, la parte de enfoque al cliente, es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar el talento, ¿no? Porque al final es un talento que va a estar tanto dentro de EY como va a estar dando representación de EY a nuestro cliente, ¿no? Entonces, ¿qué competencias podríamos destacar aquí? Y sobre todo, capacidad de innovación. Los tiempos están cambiando cada vez más y es lo que comentaba Enid, que queremos las cosas para ayer, ¿no? Entonces, pues tener esta capacidad de innovar y de poder traer nuevas soluciones que cada vez sean más innovadoras porque siempre va a haber otra persona o otra empresa que cuando tú hayas conseguido algo quizá esa otra empresa ya lo ha creado, ¿no? Entonces, pues tener sobre todo capacidad de innovación para cada vez más poder ir innovando con las soluciones que brindamos a nuestros clientes. Hablando del cliente, tener una orientación al cliente. Al final, pues siempre sí que es verdad que nosotros intentamos mantener una formalidad, ¿no? Porque al final, si tú vas a dar un servicio a un cliente, pues quieres intentar agradar a ese cliente y que los valores se alineen, ¿no? Comunicación. Lo que aquí todo va relacionado. Es importante que sepan comunicarse, ¿no? Que sepas poder transmitir lo que EY quiere transmitir al cliente, ¿no? Entonces aquí la comunicación sí que juega un papel muy importante para tener la capacidad de poder transmitir, pues las mismas ideas, los mismos valores y poder llegar a un acuerdo. La toma de decisiones, más de lo mismo. Al final, pues lo que decíamos, estamos creando soluciones innovadoras y hemos de ser capaces de cuando algo no va bien, pues tener la capacidad de poder cambiar, poder variar el rumbo y que si tenemos que hacer un giro de 360 grados, pues eso no suponga un problema, ¿no? Y que seamos capaces de poder ir variando a medida que nos surge la necesidad, ¿no? Capacidad comercial. Al final, nosotros vendemos nuestros servicios a los clientes, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir nuevos clientes y al final sí que es verdad que a medida que una persona va evolucionando y va creciendo dentro de la firma, pues va adquiriendo más responsabilidades y una de ellas es la capacidad de poder conseguir nuevos clientes para poder nosotros ofrecer sus servicios, ¿no? Y la última, pero no menos importante, hablaríamos de ética profesional. Es lo que estábamos comentando también María y yo antes, el tema de valores, ¿no? Al final, si una persona carece de valores personales, es muy complicado que todo lo demás salga bien y además que salga bien, que salga al mismo nivel que nosotros como EY queremos transmitir, ¿no? Además, la ética profesional es algo que pasa arrastrando durante toda tu carrera profesional. O sea, es algo que muchas veces nos olvidamos, pero te define tanto personal como profesionalmente al final. Sí, totalmente. Entonces, estas tres dimensiones son las que nosotros ahora mismo estamos poniendo muchísimo énfasis y es lo que ha dicho María, no hemos querido hacer un paso atrás con las competencias previas porque nosotros ya nos encontrábamos en este proceso de cambio, ¿no? Estamos en un proceso de transformación digital en el cual, pues, justo ha dado en el clavo que ha aparecido la pandemia y nos ha venido muy bien, pero, por ejemplo, todo el tema de teletrabajo, nosotros, pues, ha sido una gran suerte que todo nuestro equipo ya estaba preparado para poder trabajar desde teletrabajo. Entonces, no nos ha supuesto ningún hándicap ni ningún problema el hecho de poder enviar a toda la plantilla a trabajar desde casa. María, no sé si quieres añadir algo más. Nada más. Yo creo que además hay gente que está preguntando en el chat y también ahora tenemos nuestra conversación con Enid, así que paso a vosotros de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar paso a la mesa redonda donde nos incorporamos también la Silvia Piqueras y Carlota de Citius y si os parece bien, vamos, estarán empezando a ver preguntas en el chat y vamos a dar paso. Silvia. Sí, no, yo quería haceros una pregunta a las dos empresas que, bueno, me ha encantado la presentación de las dos y a pesar que sois empresas muy diferentes, porque igual sois una empresa que lleváis muchos años, estáis en 150 países, sois un montón de gente y Cuidado es una startup que lleva cuatro años prácticamente, aunque está también creciendo exponencialmente. Pero sí que me queda una duda y es de todas las competencias que habéis dicho o de las cosas que habéis explicado, que valoráis en vuestros futuros candidatos, candidatas, si tuvierais que hacer un ranking, ¿cuál sería lo que más valoráis en este momento en el que estamos viviendo? Tras este, bueno, en el momento de pandemia que estamos viviendo. O sea, Enid, por ejemplo, si me quieres contestar. Lo que más valoramos a día de hoy yo creo que es la flexibilidad. O sea, es lo que, bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas a Mario, es verdad que a lo mejor el comentario de, no era nada acertado, me refería a decir como en la otra punta del mundo, o sea, no, perdón, pero bueno. Eso, lo que más valoramos es la flexibilidad, o sea, pero por eso, porque es que puede pasar cualquier cosa por loca que parezca y nos hace modificarnos y recolocarnos, ¿no? O, por ejemplo, en Cuideo, que como tú bien apuntas, ¿no? Somos una startup, eso significa que somos pleno crecimiento, pero en todo. O sea, a nivel de empresa y a nivel de protocolos y de funcionamiento. Entonces, si tú tienes aprendido que, yo qué sé, pues que X cosa se hace así, tienes que tener la capacidad de adaptación porque es que mañana se puede hacer de otra manera porque viene el departamento de producto y te dice que todo cambia, ¿no? Entonces, yo creo que la flexibilidad seguirá siendo lo primero. Pero luego vendrán otras muchas. Y María, y María, por vuestra parte, ¿qué es lo que es? Sí, María, no sé si quieres... Sí, o sea, yo antes de nada quiero decirle a Enid que me ha encantado lo del rock and roll. Que es lo que lo tenía aquí apuntado, en plan, me ha encantado. Oye, para nosotros una skill es el rock and roll. O sea, esta te la voy a copiar en algún momento de mi vida porque... Y significa muchas cosas. No, no, además es que creo que cada empresa puede llevarlo a su terreno o cada uno puede llevarlo a su terreno muy personal y profesional. O sea, eso me la noto porque me ha encantado. Retomando lo que nos comentaba o nos preguntaba Silvia, es verdad que para nosotros es un poco complicado, a lo mejor quedándonos con una, porque estamos hablando de 13, si no me equivoco, 12, 13 skills, que es verdad que las tenemos estructuradas por dimensiones, por tres aspectos que a nosotros nos importan, ¿no? O es nuestro día a día en el trabajo. Yo, sobre todo, no me voy a quedar con una, porque ya te digo que son muchas, pero si me voy a quedar con una de cada una de esa dimensión, una es la flexibilidad. Creo que esto era algo que teníamos, o que sabíamos de siempre, pero ahora creo que más que nunca hay que ser flexibles y tener una mente muy abierta y saber afrontar distintos retos y muchos retos que se nos están presentando en el trabajo y más en los departamentos de recursos humanos y lo que nos queda todavía por venir. Trabajo en equipo, más, o sea, ahora creo que, y me repito, más que nunca, pero porque estamos muy acostumbrados al piel con piel, a estar trabajando en la oficina, en salas, trabajando con gente de nuestro equipo, de otros departamentos, y ahora, oye, nos hemos tenido que adaptar a medios como Teams, Zoom, etc. Y ahora, más que nunca, tenemos que estar trabajando juntos y estar conectados. Y para mí una tercera y una cuarta que sería la innovación, vamos, de la mano, y la ética profesional. O sea, para mí la ética profesional es, bueno, pues un aspecto que creo que nos define a todos durante nuestra carrera y que además nos vamos llevando como en la mochilita de un sitio a otro. O sea, que para mí sería eso, flexibilidad, trabajo en equipo, innovación y ética profesional. Muy bien, gracias. Nuria, ¿dónde has pasado todas las preguntas de los asistentes? Es que estamos en el chat viendo... Vale, la primera pregunta viene de Violeta. Entonces, no sé cómo... Hay tiempo, creo, que podemos dar paso y abrir micro. Si, Violeta, tú la quieres hacer en directo la pregunta, te abro micro. Por el chat me lo puedes poner. Y si no, pues la realizo yo. Vale, no, sí, yo ningún problema. Vale, perfecto. Vale, que he visto mucho esto, ¿no? Que estabais hablando de entrevistas en directo y de cómo venderte cuando estás en una entrevista en persona. Pero realmente ahora lo complicado es llegar a ese momento. O sea, lo que creo que tenemos que aprender más es cómo vendernos con los recursos que tenemos ahora, ya sea con cartas, con vídeos de presentación. O sea, cómo con los recursos que tenemos actualmente nos vendemos a las empresas, digamos, sin llegar a pensar en la entrevista presencial. Yo, si queréis, empiezo respondiendo yo y luego, si quieres, María Bonit, me comentáis. Yo creo que, al menos en nuestro caso, ¿vale? En el caso de EY, nuestro proceso de selección y la manera que vosotros tenéis en llegar a nosotros no ha prácticamente cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros, para llegar a hacer una entrevista, ¿vale? Hacíamos una serie de procesos, ¿vale? Nuestro proceso de selección consta primero con una llamada telefónica, ¿vale? Una vez que hemos recibido vuestro currículum, os enviamos unas pruebas online. Y sí que es verdad que después de las pruebas online, hacíamos una dinámica de grupo presencial, ¿vale? Y después de la dinámica, hacíamos la entrevista. No obstante, lo único que hemos hecho ahora es traspasar esta dinámica de grupo presencial, la hemos traspasado a virtual, ¿vale? Entonces, al final, el proceso de selección no ha cambiado demasiado y la manera que vosotros habéis tenido de llegar a nosotros no ha cambiado demasiado porque las primeras fases ya eran telefónicamente, ¿no? Sí que es verdad que nuestra gran fuente de conoceros a vosotros y que vosotros nos conozcáis a nosotros son los foros de empleo. Bueno, hasta el año pasado eran presenciales y nosotros, pues, podíamos venir a la universidad, montábamos nuestro stand, empezábamos a hablar con vosotros y creábamos el primer contacto. Pero estos foros se han pasado a formato virtual, entonces, nosotros hemos dado nuestra accesibilidad a vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, el tema previo a entrevistas no se ha perdido demasiado porque está siendo prácticamente igual. Vale, gracias. Enid, ¿quieres hacer alguna...? No, estoy muy de acuerdo. O sea, es verdad que, por ejemplo, en Cuidio tampoco ha cambiado, ¿no? El hecho de... O sea, el COVID no ha sido un factor que haya cambiado el cómo llegar al... Cómo el candidato llega a la empresa antes o después, pero sí que es verdad que no deja de ser un poco dramático porque es complicado, o sea, llegar a la empresa. Entonces, si no llegas a la empresa, por muchas competencias que nos hablen, pues, poco vamos a hacer. Por eso, Violeta decía... Empezó con la frase de mi madre, ¿no? Que decía, tienes que estar en el lugar y en el momento adecuado porque es que puede ser la candidata más brillante que se le pueda aparecer a cualquier empresa, pero si no estás en el momento y en el lugar adecuado es complicado. Es verdad que nosotros, pues, como comentaba María, ¿no? También, pues, llamamos y por suerte somos una empresa que estamos creciendo mucho también a nivel de personal y es muy fácil, pues, poder sanear esos procesos... O sea, sanear... Acelerar esos procesos de selección y poder estar en contacto con mucho candidato. Pero la situación no deja de ser relativamente dramática, o sea, toda la razón. Yo creo que en este caso, en IT, no hemos tenido que adaptar no solo las empresas que estamos aquí, o sea, todas las empresas a la época que estamos viviendo, que es un 100% online, 100% digital. Así que ha sido un cambio para todos, pero yo creo que se ha solventado sin ningún tipo de problema en ese sentido. Sí, sí, por eso creo que no es... O sea, nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, tampoco... O sea, no venía el candidato presencialmente a la oficina. Yo creo que hace muchos años, ¿no? Que no nos presentamos con un currículum. Cuando le entregaban el currículum en la puerta. Ostras, ¿os acordáis? Con la cartita de recomendación, ¿sabes? Sí, sí, sí. De eso para nosotros... Bueno, es que, claro, somos una startup, somos base tecnológica y tenemos cuatro añitos, entonces esto casi no lo hemos vivido, ¿no? En Cuideo te puedo hablar de otras empresas, pero no de Cuideo. Entonces, claro, el COVID no sé hasta qué punto... O sea, no afecta en esto. Afecta a otros temas como puede ser la economía, la sociedad o... Muy bien, pues si os parece, podemos dar ya paso a la segunda pregunta, que es de Carles Monterrubio. Si quieres, Carles, puedes abrir el micro. Esta pregunta es para EY. No sé si, Carles... Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a ambas compañías. La pregunta va más dirigida para EY porque tuve poca experiencia con consultoría hace un par de años atrás. Como comentaba, yo ahora me encuentro en Estados Unidos. Tengo un PhD y vi cómo de diferente es el mercado laboral aquí versus en España. Aquí con un PhD en biociencias, que es mi caso, puedes incluso acabar trabajando en Wall Street, porque precisamente lo que ellos valoran no es el título de por sí, sino todas aquellas competencias que tú has aprendido y que realmente puedes transferir de un trabajo a otro. Es decir, aquí lo que veo es que realmente puedes realizar un cambio de carrera completamente a 180 grados, mientras que en España me sigue dando la sensación de que lo que importa es ese título específico que tú tienes de tu carrera. Y eso es lo primero que salta a la vista cuando envías un currículum, una aplicación para un trabajo. Quería saber más o menos, más para EY, siendo una empresa global, con una gran representación aquí también, obviamente, si la política en España es la misma que la que tiene en Estados Unidos o si estáis más restringidos a otro tipo de perfil. Muy bien, pues, oye, gracias y saludos si estás ahí en Estados Unidos ahora mismo y gracias por conectarte. O sea, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido con lo que estás diciendo, que es verdad que sales y independientemente de la firma, sales del mercado español y es todo mucho más flexible o ágil en ese sentido. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que ahí también están cambiando las cosas, ¿no? Es como cuando decíamos ahora lo del currículum que hace mucho, pero esto hace muchísimos años, te tocaban a la puerta para entregarte el currículum en mano y esto ha cambiado. Yo creo que esto también está cambiando. En el caso de EY, que lo has focalizado en nuestra empresa, aquí hay que diferenciar dependiendo de si es un perfil que tiene, me lo invento, ocho años de experiencia, así es un perfil de alguien que acaba de hacer la carrera y que es un, o el grado mejor dicho, y es un recién graduado, son cosas muy distintas. Es verdad que cuando ya aportamos experiencia, en este caso no se evalúa el grado, o sea, al final lo que estás evaluando es, pues, esos ocho años de experiencia o diez años de experiencia de carrera que aporta el candidato y esas habilidades o esas skills que venimos hablando. Es verdad que si eres un recién licenciado y quieres, oye, pues, acceder a los procesos de selección de Tax and Legal para poder incorporarte, pues, sí o sí tienes que ser abogado o sí o sí tienes que tener la doble licenciatura de A y Derecho, ¿no? Pero porque por la propia idiosincracia del equipo y del departamento, pues, oye, tienes que ser abogado en ese sentido. Nosotros concretamente se producen movimientos transversales dentro de la firma, o sea, hay gente que está o está desarrollando su carrera profesional en un equipo determinado o en una service line determinada y, oye, al final, a los dos años, son suposiciones y me estoy inventando, ¿eh? A los dos años quiere acceder a otro equipo y si se da la oportunidad, lógicamente, oye, pues, de que haya en ese momento una vacante y que se necesite reforzar el equipo, se dan esos movimientos. Pero es verdad, es como tú dices, o sea, yo creo que en ese sentido mi respuesta y concretamente en EY te diría que depende de si es un recién graduado o si es alguien con experiencia y que creo que ya también eso ha cambiado mucho y cada vez se está dando más flexibilidad a ese sentido y no somos ya tan, tan, bueno, pues, tan cerrados, ¿no? Que es verdad que antiguamente, por ejemplo, era, pues, tenías que tener un grado con una nota de corte o venir de una universidad determinada. Pero esto está cambiando y nos estamos volviendo cada vez más flexibles que además, oye, es lo que lleva, ¿no? Luego es verdad que dependiendo del cambio, pues, entiendo que a lo mejor es más complicado que alguien que sea, pues, abogado o 15 años de experiencia en abogacía quiera pasar a un área totalmente distinta o viceversa, ¿no? Que alguien que lleva, imagínate, en ciberseguridad y que tiene una ingeniería quiera pasar al despacho de abogados que sí o sí necesitas estar colegiado. Entonces, es verdad que siempre que sean cambios que no suponga esta idiosincrasia no se plantea mayor inconveniente. Pero probablemente en Estados Unidos, como tú digas, se valoren, bueno, pues, a lo mejor otras de la lectura en el currículum o otro tipo de habilidades sea más fácil, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Estamos ya justitos de tiempo. Si os parece, quedan dos preguntas por contestar. A las intervenciones os pediríamos que fuesen un poquito más ajustaditas al tiempo, ¿vale? Para no pasarnos mucho. Voy a Carolina Rivera, si quieres participar o lanzo ya la pregunta porque es muy cortita. Bueno, la lanzo yo. Carolina Rivera, y te la voy a hacer a ti, Anit, porque como hablabas de actitud, el entendimiento es una habilidad en el trabajo. ¿Cómo se...? Entendimiento lo entiendo como capacidad de comprensión o asimilación de... ¿no? Sí, yo entiendo, sí. Vale. Nosotros en Cuideos siempre digo que seas todo lo pesada o todo lo pesado que tengas que ser y que preguntes todo lo que tengas que preguntar y te vamos a explicar las cosas tantas veces como sean necesarias. Es decir, siempre pongo un mismo ejemplo. Los niños te dicen, no tengo ni idea, igual digo una aberración, pero andan al... no sé, a los 13 meses. No sé, me lo estoy inventando. Pues no. O sea, habrá niños que andarán a los 11 y habrá niños que andarán a los 14, ¿no? No sé. No sé. Es como los dientes. Pues no sé. Cuando salen. Pero, es decir, por lo mismo. O sea, habrá gente que entiende las cosas a la primera y habrá gente que tenga que explicárselo tres veces. Pues te lo explico. Pon ganas. Ponle ganas para aprender y al final lo aprenderás, ¿no? Sí que decimos, en una cosa somos irrefutables, inamovibles. Ya me estoy enredando. Hablo siempre de la caja de fruta, ¿vale? Tenemos una caja de fruta con muchas manzanas. Si me pones una manzana podrida, me revientas la caja, ¿vale? Todas las manzanas se me van al carajo. Eso sí, eso ahí sí que somos inamovibles. Pero pregunta y equivócate todo lo que tengas que hacer. Prefiero que vengas y me digas, me he liado, me he equivocado, no sé cómo lo he hecho. Pero, ayúdame a arreglarlo. Prefiero eso a que te estés quieta y no lo hagas. Pregunta, pues es que nadie me hace aprendido, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Enid. Tenemos una última pregunta del Jordi Froriac. No sé si estás para abrir micro. Hola, sí estoy. Muchas gracias por todas las presentaciones muy interesantes. En relación precisamente, Enid, que decías ahora, explicabas esto. Antes has puesto un ejemplo de la flexibilidad, que lo más importante es que si te viene el departamento, has puesto un ejemplo de producto y te dice que ahora hay que hacerlo todo distinto, pues es lo que hay y es lo que toca. O sea, ¿cómo se compatibiliza eso con que ese todo distinto destruya la filosofía del producto, en tu opinión? O simplemente suponga algo antiético, como muchas cosas que no nos gustan en internet, negocios abusivos, etcétera. No sé, así en general, claro, dependerá del caso. Es que si el departamento de producto viene y nos destroza algo, algo estamos haciendo mal. O sea, tenemos un departamento de producto súper potente, pero todo lo que aplica, lo aplica porque está con nosotros, mano a mano, con todo el equipo. Hablo en el sentido abierto, no de vuestra compañía en particular. Vale, claro, o sea, es que si algo ya tenta contra valores o éticas o contra... A mí ahí ya no me busques, es decir, no quiero ser partícipe. La idea es que todo tenga una sintonía y que los cambios sean siempre con una lógica y un buen hacer, ¿no? O sea, si el trasfondo es negativo, tenemos que volver a empezar de cero, ¿no? O sea, no sé, contesto un poco a tu pregunta. Bueno, sí, sin ánimo de alargar, pero o sea, un poco la pregunta es cómo se gestiona que haya... Pues quizá no es un caso extremo, no se destruye el producto, pero... Y si estás en desacuerdo, ¿cómo gestionas esto? Replanteándolo, ¿no? Pues sentándonos y diciendo, oye, desde mi punto de vista esto es una aberración, ¿no? Esto atenta contra estos valores de la empresa o atenta contra, pues eso, contra todo lo que hemos hecho hasta hoy o contra la marca y se tiene que volver a plantear y poner sobre la mesa y poner una solución. Vale, muchas gracias. Como comunicación a ti, Jordi. Sí, comunicación. Bueno, muchas gracias. Pues si os parece bien, Enid, María García y María Gras, Carlota y Silvia, vamos a ir cerrando este evento. Muchas gracias por vuestra aportación, por mi parte. Y ahora voy a dar paso a Silvia Piqueras, ¿vale? Para que pueda comentarnos. Sí, bueno, básicamente quería daros las gracias a las dos empresas, a las aportaciones y a los asistentes y a las preguntas que han hecho, que muy interesantes. Y en relación a esta última, Jordi, contestarte, si me permitís, ¿eh? Que yo creo que cada vez más las empresas tienen muy claro que hay una cosa que se llama responsabilidad social, corporativa, y el tema de la sostenibilidad y que, bueno, tenemos que cuidar este mundo porque si no se nos va al garete. Y pienso que el tema de la ética, que lo han comentado las dos empresas, está muy claro que nunca se haría nada en contra de esta responsabilidad social que deberíamos tener todos, ¿no? En el mundo actualmente. Y nada más. Y hasta aquí, por mí, me ha parecido súper interesante todo. Así que doy paso a Carlota que haga la conclusión final. Vale, ¿me oí ya? Vale. Pues nada, gracias a todos los asistentes, gracias a las dos empresas por la presentación que han realizado. Bueno, tendría alguna pregunta que hacer, pero ya os la haré. No voy a alargar más el tiempo del webinar. Y, bueno, simplemente deciros que yo estoy muy contenta y satisfecha de que seáis empresas sitios del Máster en Gestión Empresarial Sitios. O sea que yo, por mi parte, os felicito. Muchísimas gracias. De nada. Pues damos cierre por este evento y como nos quedamos con una frase que ha quedado en este webinar, rock and roll. Rock and roll. Gracias. Vale. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.